El presentador Adrián Marcelo ha estallado en contra de Pedro Sola, compartiendo su opinión sobre las críticas que ha recibido recientemente en Ventaneando. Durante una conversación con el YouTube Scorpión Dorado, Adrián reveló que la gente le ha sugerido no prestar atención a aquellos que hablan mal de él, pero él difiere de esta perspectiva. Por supuesto que me engancho, hay que hacerle saber a esas personas cuál es su lugar en la vida, Scorpión, expresó Marcelo. Me enoja, piden atención y se la damos. El presentador está convencido de que no suele ser el quien provoca los problemas, y aunque no se considera una víctima por sus características, les exige a sus detractores que no busquen problemas con él. Además, Marcelo recordó un momento en el popular programa Ventaneando en el que fue criticado y acusado de comportarse incorrectamente en ciertos aspectos. Ante estos comentarios, logró arrancar risas de sus interlocutores y afirmó que deberían haberlo detenido por sus declaraciones. Esta polémica entre Adrián Marcelo y Pedro Sola muestra la tensión y los desencuentros que pueden surgir en el mundo de la televisión. Los presentadores y figuras públicas enfrentan constantemente críticas y juicios, y en esta ocasión, Marcelo ha decidido responder de manera contundente. Queda por ver cómo se desarrollará esta disputa en el futuro y si habrá una resolución pacífica entre ambos.